Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta, con una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dando a conocer el trabajo de nuestros investigadores. En esta ocasión traemos a ustedes el libro Las Diferentes Caras del Turismo Rural en Iberoamérica, coordinado por la doctora Lina Rocío Martínez Aguilar, la doctora Olga Guadalupe Vera Díaz, la doctora Nédit Mariana Ruiz Ambriz y Marielos Bonilla Moya. Este libro es una producción editorial entre la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Iberoamericano del Turismo Rural y la Coordinación Universitaria de Huila. Bueno, pues muy contentas de estar este día presentando una de las obras que requirió un esfuerzo y sobre todo el conjunto de la idea y el arduo trabajo que se ha ido desarrollando en Iberoamérica a partir precisamente de un encuentro de turismo rural en el año 2019, en donde concluimos varios autores en poder presentar las experiencias que se habían tenido con respecto a este turismo tan inclusivo, tan maravilloso y que corresponde precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030. Tenemos casos de Portugal, casos de Costa Rica, casos de Brasil en donde se aborda en uno de los capítulos precisamente el turismo indígena, la participación de la mujer y cómo de alguna manera incurre en el bienestar de toda la economía social. Abordar los temas del turismo rural con un enfoque de turismo rural comunitario es sobre todo el poder dar alternativas y opciones para un bienestar social. También es importante poderles mostrar a todos este trabajo que se ha hecho en los encuentros iberoamericanos de turismo rural, gracias al Instituto Iberoamericano de Turismo Rural se han llevado a cabo ya seis encuentros. Este año fue en Panamá, el año pasado por la pandemia fue de manera virtual y este trabajo se realizó en el cuarto encuentro que fue precisamente en Costa Rica donde tuvimos esa idea, ese trabajo, esa gestión aquí en la universidad de mostrar un poco de todo ese trabajo, como dice la maestra Lina, de toda la importancia que tiene incentivar, motivar, tomar en cuenta a todas las comunidades de todos los países que tienen que ver con Iberoamérica. Estuvimos juntos España, Portugal, Brasil, Colombia, Guatemala, obviamente México, en fin España donde mostramos todo lo que se está haciendo en las comunidades y de cierta manera pues ir motivando a que todos trabajemos colaborativamente para levantar lo que es el turismo y ahora es la tendencia el turismo rural, el participar al aire libre y aprender de todas las culturas. Y bueno, ojalá que lo puedan adquirir, que lo puedan ver, que lo puedan leer y compartir. Muchas gracias. Pues ahí tienen amigos, en voz de los propios autores, los pormenores de este libro, el cual les invitamos a adquirir de manera gratuita. Para ello, pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook de Programa Editorial WASP.